A Omar, a nuestro alcalde de Ventanilla, al gobierno regional y a todos los vecinos de Ventanilla que hoy día tienen esta obra porque es la mejor herramienta para luchar contra la inseguridad, contra el pandillaje, contra el consumo de drogas. Es el mejor instrumento para unir a la familia. ¿Qué mejor que se hace en Ventanilla? Una obra de aproximadamente 15 millones de soles que permite albergar a miles de niños, miles de jóvenes en la práctica del deporte de manera sana y que además va a coberturar el albergue o alojamiento para deportistas de alto rendimiento. Es lo que necesitamos construir a nivel nacional. Que este polideportivo sea un ejemplo de cómo un municipio puede trabajar con su presupuesto, puede trabajar haciendo el esfuerzo y tenerlo en un plazo corto, una instalación, una infraestructura deportiva de primera calidad y que va a beneficiar justamente a los vecinos. Como gobierno central vengo porque tengo que alentar este tipo de prácticas. Tengo que alentar y trabajar con mis alcaldes de esta manera para poder sacar adelante lo que es el deporte en el país. Lo que es la consolidación de la familia peruana. Y que esto empiece en Ventanilla, la verdad que es un gol que está metiendo Omar y que ahora Omar también ya no tendrá excusa para no bajar de peso porque acá tiene su polideportivo que le va a ayudar. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.